Aquí está tu pueblo reunido Dispuesto a adorarte con el corazón Aquí está tu pueblo reunido Dispuesto a escuchar tu palabra Señor Aquí está tu pueblo reunido Dispuesto a adorarte con el corazón Aquí está tu pueblo reunido Dispuesto a escuchar tu palabra Señor Porque tú eres digno de adoración Hoy te exaltamos con este canto de Salvador Porque tú eres digno de escuchar tu voz Dispuestos estamos Danos tu palabra amigo en Jesús Porque tú dices en tu palabra Yo soy el pan, el pan de vida El que a mí viene no tendrá hambre jamás El que ni crees no tendrá fe jamás ¡Vive! Aquí está tu pueblo reunido Dispuesto a adorarte con el corazón Aquí está tu pueblo reunido Dispuesto a escuchar tu palabra Señor Aquí está tu pueblo reunido Dispuesto a adorarte con el corazón Aquí está tu pueblo reunido Dispuesto a escuchar tu palabra Señor Porque tú eres digno de adoración Hoy te exaltado Hoy te exaltamos con este canto de Salvador Porque tú eres digno de escuchar tu voz Dispuestos estamos Danos tu palabra amigo en Jesús Porque tú dices en tu palabra Yo soy el pan, el pan de vida El que a mí viene no tendrá hambre jamás El que ni crees no tendrá fe jamás ¡Vive Jesucristo! Agrupación Jehová Sama ¡Gracias!